Grabar. Ahora sí. Muy bien, pues muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, este, depende de dónde nos estén acompañando, pues, este, yo soy el doctor Edgar Herrera, presidente de la Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud, y, pues, el día de hoy es un día muy especial para todos los que integramos la SOMESICS, para todos nuestros socios, y para todos nuestros amigos que se encuentran por todas partes del mundo, afortunadamente. En la sesión del día de hoy, tenemos un anuncio muy especial que dar, como ya todo el mundo lo sabe, y este anuncio especial es, a partir del día de hoy, empezaremos oficialmente los procesos para certificación de educadores en ciencias de la, de educadores en simulación en ciencias de la salud, por parte de la Sociedad Mexicana de Simulación. La verdad es de que quiero agradecer, este, a nombre de, del comité, a todos y cada uno de ustedes, porque hacemos todo este trabajo para poder ofrecer este servicio, y sobre todo para poder promover la, la mejora en todos los estándares de calidad, y en este, ¿cómo se llama? Y en todo el programa, y en poder promover la correcta aplicación, y sobre todo el difundir las ventajas, y lo que a todo el mundo que estamos en esta tarde reunidos, creo que nos apasiona, que es la educación, y el demostrar de que lo que estamos haciendo día a día en nuestros programas de simulación, está cambiando realmente los resultados que estamos viendo con nuestros pacientes, y sobre todo en la cultura de, este, todos los profesionales de la salud en todo el mundo. En especial, quiero dar un agradecimiento muy particular a la doctora Brenda Jai y al doctor Mario Juárez, quienes son una pieza fundamental del Comité de la Sociedad Mexicana de Simulación y quienes han estado muy al pendiente de todos estos procesos. Vamos a hacer una breve historia de cómo fue que llegamos hasta aquí y posterior a esto, pues haremos la inauguración oficial en la página de la Sociedad Mexicana de Simulación y explicaremos cuáles pueden ser algunas formas en las cuales todos ustedes como socios de la SOMESICS pueden formar parte de este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, como todo el mundo seguramente habrá visto en la historia de la Sociedad Mexicana de Simulación, somos una asociación civil sin fines de lucro. Eso significa que simplemente hace ya unos cuantos años, hay por el año 2017, 2018 aproximadamente, un grupo de entusiastas de la educación médica, pues decidieron de que teníamos que ponernos a trabajar porque no veíamos nosotros una forma en la cual... Estoy tratando ahorita de ir cerrando los micrófonos, perdón. Sí, por favor, nada más a todo el mundo, sí, podemos tratar de cerrar un poquito de micrófonos y trato de cachar quiénes son para parar tantito de micrófono, no por ser groseros, sino porque si no, ni siquiera yo escucho lo que digo. Mil disculpas, pero bueno, como estaba comentando hace unos momentos, por ahí del año 2018 aproximadamente, pues un grupo de entusiastas de la educación y la metodología de simulación, pues decidimos juntarnos, decidimos poder empezar con este gran proyecto de lo que podría ser una sociedad de simulación en México. La realidad fue que empezamos esta idea de hacer una sociedad porque teníamos ganas de hacer un congreso, teníamos ganas de hacer un taller o algo con algún respaldo o algo para poder llevarlo a cabo aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Perinatología. Y pues al no existir como tal una sociedad, organización o algo, pues hicimos primero esta sociedad. La realidad es de que después de ese enorme esfuerzo que hicimos a estas personas, pues afortunadamente resultó bastante bien. Y a partir de ese momento fue cuando fue creciendo este esfuerzo y esta comunidad enorme que ya actualmente es increíble pensar de que hay más de 780 personas que han tenido la confianza de poder compartirnos su información de contacto, de poder participar en alguna de las múltiples actividades que hemos tenido aquí en la Sociedad Mexicana de Simulación. Hemos tenido el gran honor de poder representar a nuestro país México y de manera indirecta también a lo que es los países de América Latina en diferentes foros nacionales e internacionales, demostrando principalmente que el trabajo que estamos llevando a cabo desde todos nuestros centros de simulación, pues está al mismo nivel e incluso a niveles superiores de lo que se podría esperar en algunos países de Norteamérica, Europa y Asia. Este camino pues nos fue haciendo tener una mayor responsabilidad hacia todos los socios. Este y uno de los principios fundamentales que nosotros marcamos siempre fue no podemos nosotros empezar una sociedad, una asociación cobrando. Si no tenemos ni siquiera nada que ofrecer de entrada, nada más teníamos un nombre y pues nada más y hacer los trámites burocráticos. Entonces fue como afortunadamente gracias al respaldo de todos y cada uno de los miembros de los socios de esta de la Sume SIX, pues fue creciendo el número de miembros, fue creciendo la variedad de actividades, la variedad de opciones que estábamos empezando a ofrecer hacia todos nuestros socios. Y esto hizo que pues empezaran a fijarse en nosotros otras organizaciones como es la Society for Simulation and Healthcare, la SSH, como es la CESAM, la Sociedad Europea de Simulación para la Salud y la ASPE, la Asociación de Pacientes Estandarizados para la Educación Médica. Y fue así como simplemente se nos pensamos, bueno, si ya pudimos hacer un congreso a nivel chiquito y eso, pues vamos a crecer esto. Oye, estaría muy interesante, fíjate, que escuchamos de un proceso de certificación de educadores que están haciendo en Estados Unidos los de esta organización de la SSH. Y aunque desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero obviamente compartiremos este video después con las personas que estamos mencionando, fue entonces que tuvimos uno de los mayores, de las personas más importantes que han contribuido y que han creído en este proyecto de simulación para México y América Latina, que ha sido Andrew Spain. Andrew Spain es el encargado actualmente de certificaciones de la SSH. Y fue increíble esta situación de simplemente, sin conocerlo previamente físicamente ni nada, y nosotros siendo una organización que pues nada más éramos cuatro doctores que se nos ocurrió organizar una sociedad y juntar un poco de dinero con algunos patrocinadores, invitarlo a la Ciudad de México a nuestro primer congreso presencial que fue en el 2018. Y la verdad estoy eternamente agradecido con esta persona y con toda la SSH por haber creído en nosotros y por haberse dado la vuelta hasta la Ciudad de México para empezar a hablar acerca de qué es un educador en simulación, qué es y por qué es importante las certificaciones, y qué es lo que estaban esperando ellos también como una organización en otro país, de que pudiera ser a lo mejor un sueño de poder ampliar todo este camino para todos los que integramos la comunidad de simulación internacional. Fue gracias a este primer contacto que entonces empezó ya una relación afortunadamente de trabajo y de cooperación mutua entre la SSH y las OMSICS, siendo entonces que un año después, en el año 2019, pues empezamos a hacer todos los trámites y todo para formalmente incluir a las OMSICS dentro del grupo de sociedades internacionales reconocidas por la Society for Simulation and Healthcare para poder formar parte de un esfuerzo internacional, para promover los mejores estándares de calidad, para promover las mejores prácticas y sobre todo para ofrecer a todos nuestros socios una ventana y una oportunidad para poder ampliar sus conocimientos y para poder darse a conocer, no nada más a un nivel local, sino que ya no hubiera un límite de hasta dónde puede llegar uno en este mundo de la simulación. Y gracias nuevamente a todo el esfuerzo y a todo el apoyo que hemos recibido durante todos estos años, logramos esa afiliación de las OMSICS con la SSH. Posteriormente pudimos hacer lo mismo con la Sociedad de Pacientes Estandarizados y estamos en proceso con la Sociedad Europea de Simulación y pues creo que los que ya llevan un tiempo de seguir el trabajo de la Sociedad Mexicana de Simulación y de todos ustedes, pues seguramente habrán visto el crecimiento que hemos tenido y sobre todo los logros tan impresionantes que se han tenido por parte de las OMSICS como haber llevado a cabo un congreso en manera virtual completamente gratuito para más de 500 personas y que hubo personas de todo el planeta Tierra al mismo tiempo participando, que hemos tenido la oportunidad de tener ponentes, presentadores de todas partes del mundo y gente con un gran renombre y que también estamos eternamente agradecidos desde la Sociedad Mexicana de Simulación como es el señor Peter Dickman, como ha sido Don Shohen de Estados Unidos, como ha sido el maestro Ichiro Kaneko de Japón, como ha sido Esther León de Barcelona y muchos otros más que, perdón si los estoy omitiendo en esta presentación, pero estamos tremendamente agradecidos por ese respaldo que hemos tenido. Y pues gracias a este respaldo y a este trabajo que se ha llevado a cabo, pues ha sido la inspiración propiamente para poder entonces empezar este proceso que fue crear una serie de estándares que no fueran una copia nada más de lo que están haciendo otras organizaciones de pues tradúcelo al español y que funcione, ojalá que funcione, sino más bien fue si tenemos para que inventar la rueda desde cero, si ver qué es lo que se estaba haciendo en otros lados y por medio de varias sesiones que me da mucho gusto ver a varios de los que estuvieron en todas estas sesiones, a las personas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Querétaro, de varios lugares, perdón si omito a varios, perdónenme, son muchísimos, no los ubico, pero muchísima gente que afortunadamente estoy viendo ahorita aquí en esta sesión y la cual también estamos agradecidos, se llevaron a cabo múltiples sesiones en las cuales pues se presentaron qué es lo que estaban haciendo otras sociedades para certificar educadores en simulación. Se hizo un listado enorme de pues esto es lo que piden en Europa, esto es lo que piden en Asia, esto es lo que en una universidad yo escuché que pedían, esto es lo que se me ocurre que puede funcionar y después de múltiples sesiones se llegó a un consenso en el cual se llegó a poder establecer cuáles podrían ser esos criterios para poder definir lo que es un educador en simulación para México. Ok, en aquel entonces sí tenemos amigos desde entonces de otros lados, pero principalmente le enfocamos hacia México. Sin embargo, pues vimos de que estos estándares no nada más podían aplicar para México, sino básicamente para casi cualquier lado de América Latina porque ya lo hemos platicado en varias sesiones. Es increíble cómo ya por medio de esta tecnología de videoconferencia y todo, pues en cualquier segundo puedes conectarte desde diferentes partes del mundo al mismo tiempo y pues gracias a eso tenemos ahorita muy buenos amigos en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Venezuela y pues todo centro Sudamérica al mismo tiempo y que pues platicando con todos ustedes parece que también pueden ser bastante válidos estos estándares de certificación. Y bueno, para no hacer también más largo esta presentación, fue entonces un gran esfuerzo, se llegó a un consenso de cuáles iban a ser esos criterios, después de que se llegó a ese consenso de cuáles iban a ser esos criterios, se tuvo que llegar a un consenso de cuál iba a ser la mejor forma para poderlos llevar a cabo. Nuevamente, para no ser una copia, sino más bien algo que realmente diera esa identidad tan peculiar, tan característica que tiene esta sociedad de simulación. Y pues para empezar, y eso es parte de la presentación del día de hoy, pues seguramente recordarán de sesiones anteriores que los pasos para certificarse como educador van a consistir en los siguientes pasos. La primera parte va a ser verificar si uno cumple con los criterios para poder aplicar para este proceso de certificación. ¿Cuáles son los criterios de base para poder participar en esta convocatoria? Se requiere un mínimo de dos años de experiencia comprobable como educador en simulación. ¿De acuerdo? No es de que seas tú el director del programa de simulación, no es de que tú tengas tu compañía de simulación o que tú seas el dueño del laboratorio, sino que durante los últimos dos años puedas demostrar de manera objetiva que has estado a cargo de el diseño, la planeación, el seguimiento y generación de simulación para ser aplicada en las ciencias de la salud. Si tienes ese primer criterio, prácticamente ya estás hecho. Ese es el primer paso para decir, creo que sí puedo formar parte de este proceso. No hay una limitante en cuanto a edad, no hay una situación de que es que estás muy joven o es que ya estás un poco grande para poder hacer este proceso. No hay ninguna limitación por la edad. En cuanto a la cuestión académica, lo que estamos buscando y no discriminando a nadie es de que se tenga cuando menos un nivel mínimo de licenciatura o equivalente a licenciatura del candidato. Sabemos que en este mundo de la simulación puede seguramente estar alguien a cargo de un programa y ser un extraordinario educador sin siquiera haber estudiado una licenciatura. Me ha tocado conocer instructores y gente que lleva a cabo actividades increíbles de simulación y nunca ha tenido la oportunidad de estudiar formalmente una licenciatura. Si alguno de ustedes o alguno de las personas que ustedes conocen cayera en esta circunstancia de, pues es que lo único que le hace falta es una licenciatura, hablando se entiende la gente y creo que eso es una diferencia que tiene esta sociedad en general. No es brincarnos pasos o quitar estándares de calidad pero si llegara a suceder esta situación les pedimos de verdad que con toda la confianza del mundo se pongan en contacto con todo el comité de certificación revisamos cada uno de esos casos muy particulares que llegaran a suceder si a lo mejor la persona que quiere ser educador pues lo único que tiene es una carrera técnica o a lo mejor estudió nada más lo que en México se conoce como preparatoria no llegó a licenciatura pero pues cumple con todos los demás criterios y con mucho gusto analizaremos cada caso y veremos de qué manera podríamos a lo mejor no hacer una excepción sino más bien apoyarlo para que pueda cumplir con todo lo que se está pidiendo en el resto de los estándares. Bueno, una vez que ya cumplieron con esta primera parte de si tengo lo mínimo necesario que me están pidiendo para empezar el proceso sería entonces el inscribirse para el proceso de certificación. En esta inscripción lo que vamos a solicitarles a todos ustedes y que va a llegar entre hoy y mañana a los correos de todas las personas que estén interesadas en este proceso va a ser llenar un formulario un formulario no va a ser un formulario enorme me choca llenar formularios también gigantescos y la verdad es que mucha de esa información luego nadie la lee no, no es cierto, si la leemos entonces va a ser un formulario en el cual va a venir precisamente algunas preguntas clave para poderlo orientar usted acerca de si cumple con el perfil o qué es lo que se está esperando de usted para llenar el portafolio de evidencias que usted va a tener que estar completando y sobre todo para si es que llega a suceder oye pues es que hay algunas cuestiones que me están preguntando que actualmente no las cubro pero ya estoy por cubrirlas o tengo un plan para cubrirlos poderles ayudar por medio de la sociedad para poder conseguirlo ok la idea va a ser de que si nosotros como sociedad volvemos otra vez a la misma situación el objetivo de este el objetivo de este esfuerzo no es para que una persona o dos personas se vean beneficiados creo que lo que nos caracteriza mucho a todos los latinoamericanos en general es de que siempre hemos buscado dentro de lo que se puede echarnos como decimos en México echarnos la mano ayudarnos y apoyarnos entre todos entonces si vamos viendo de que oye la mayor parte de por eso vamos a ver sus cuestionarios la mayor parte de los socios que están interesados en este proceso están teniendo problemas tal vez para juntar evidencias de área por decir algo el área 4 estándar 3 que podemos hacer como sociedad para apoyar y que la mayor parte de la gente que pues es lo que le hace falta pueda cumplir con esos criterios ah pues este podemos organizar un taller podemos organizar una plática oye es que fíjate que ese estándar habla acerca de tener que presentar sus avances de su programa bueno pues vamos a abrir un espacio para que la gente tenga donde presentar esos avances de ese programa y realmente cubra con ese criterio entonces ese va a ser un gran esfuerzo y es ahorita la siguiente parte que también acabando este anuncio vamos a solicitar y abrir para todos ustedes pero bueno completando ese cuestionario si ya completa todo el cuestionario recibirá seguramente una semana después las observaciones por parte del comité de certificación seguramente le van a decir oye no nos queda claro esto necesitamos lo otro necesitamos aquello todavía no es enviar el portafolio simplemente es el cuestionario básico de certificación y con esa respuesta recibirá una clave de acceso para poder empezar a subir sus evidencias de portafolio de evidencias electrónico ok y entonces ¿cuánto tiempo tiene para llenar su portafolio de evidencias electrónico? la realidad es de que no hay un límite o sea no es de que si no lo completa en dos semanas lo damos de baja no no se va a tratar de eso sabemos que es un trabajo ya lo verán es un trabajo tremendamente complejo parece muy fácil cuando uno llena los formatos pero cuando ya lo empiezas a descargar y a poner en orden tus archivos de computadora hay cosas que se van a tardar un poquito de tiempo entonces lo que esperamos nosotros en promedio es de que si realmente ya por medio de este cuestionario oye creo que si estoy listo y no me voy a tardar mucho un periodo no mayor a cuatro meses un periodo no mayor a cuatro meses de ok ya voy a entrarle y tengo cuatro meses para terminar de llenar el portafolio perfecto no hay ningún problema oiga doctor ¿qué pasa si necesito un mes más? nuevamente hablando se entiende la gente tiene que comunicarse con el comité de certificación y pues pedir una prórroga para que sobre todo se podrán imaginar la cantidad enorme de información que va a ser esto la cantidad enorme de datos y cuestiones que se van a tener que estar revisando y checando entonces con la intención de ser ágiles y no interrumpir el proceso de nadie pues vamos a tener que ir depurando esta situación y pues si desafortunadamente llega el tiempo límite y no tenemos una respuesta de las personas se les dará un aviso y si no hay ninguna respuesta pues se dará de baja y tendrá que volver a empezar el proceso desde cero si oye si puedo pero dame un mes más no hay ningún problema te damos un mes más dos meses más pero sabiendo que todavía existes y que tienes todavía la intención de terminar el proceso ok bueno y aquí viene entonces el segundo anuncio de esta sesión también es este muy común y sobre todo para todos nosotros que somos gentes tremendamente ocupadas somos gentes de que tenemos muchas ganas de estudiar muchas ganas de aprender muchas ganas de hacer pero somos tremendamente ocupados y tenemos que hacer cincuenta cosas al mismo tiempo y hay veces en las cuales a menos que tengamos decimos aquí en México el chicote un látigo ahí que te esté recordando oye tienes que hacer esto a veces se nos van un poco los tiempos y ya no tenemos este un orden muy estricto acerca de lo que tenemos que llevar a cabo entonces este es el segundo anuncio hay una opción en la cual lo que vamos a organizar y que ahorita vamos a presentar es vamos a ver vamos a ver por favor dígame si se ve la página si perfecto muy bien de acuerdo vamos a ver y de aquí donde andamos donde andamos y como es costumbre yo lo sé siempre que quieres mostrar algo no se ve perdón ahorita 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 sale ahorita sale este momento 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 vamos a ver perdón 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 aquí está un poquito lento la actualización y es que ahorita lo estoy poniendo en el servidor de que ya aparezca vamos a ver école ya ahora si ya aparece muy bien perfecto en el menú de nuestra página ya aparece esto que dice cursos y desafíos usted le va a dar clic aquí en cursos y desafíos este fue el curso sesiones que estuvimos llevando durante los últimos cinco meses más o menos de actualización y simulación y estoy en una platiquita así es y este verán ustedes en la parte de abajo un bonito logo de el reto SOMESICS de certificación para educadores SOMESICS de acuerdo en qué va a consistir esto usted cuando pone aceptar el reto puede inscribirse a esta plataforma qué es lo que va a ofrecer esta plataforma o de qué se va a tratar esta plataforma esta plataforma más que nada va a ser una forma en la que vamos a esperar nosotros poderlos ir orientando un poquito apoyándolos un poco en cuanto a los pasos a seguir para la generación de su portafolio de evidencias para el proceso de certificación entonces cuando se une lo primero que te va a poner elige la fecha en la que tú quieres empezar el desafío en la que tú quieres empezar el reto ok entonces no es de que todo el mundo tenemos que empezar a fuerzas el día de hoy o tiene que empezar mañana o tiene que empezar la semana que entra usted elige la fecha en la que usted quiere empezar oye fíjate que a lo mejor hasta agosto estoy de vacaciones usted elige la fecha en la que quiere empezar el reto pero como tal el reto si tiene una vigencia este está hecho para que sea resuelto todo en 20 semanas aproximadamente de acuerdo que es lo que va a encontrar usted dentro de este de este desafío de este reto lo que va a encontrar es de que le va a pedir primero este que este ingrese con su user y su password de la SOMESIX game una vez que entra con su user y su password gracias estoy tratando de encontrar los y es de Starbucks Sergio Betanzos doctor ok estoy tratando ahorita de encontrarlo pero bueno me antojó su Starbucks bueno entonces entrando ya una vez con tu user y tu password van a aparecer aquí los desafíos que van a venir en cada uno entonces el primer desafío son estos dos cuáles son conocer el proceso de certificación identificar el perfil para certificarse y lo que usted va a ir haciendo va a ser lo despliega y va diciendo aquí para completar este primer desafío es necesario y vamos a ver por ejemplo la primera parte darse de alta como miembro de la SOMESIX bueno debe de haber estado dado de alta para llegar aquí pero por si acaso darse de alta en la SOMESIX acceder a la sección de certificación de la página web y ahí aquí está para llevarlo directamente a la página de certificación revisar la presentación general del proceso de certificación descargar el PDF de estándares y evidencias recomendadas si tiene alguna pregunta acerca de algunos de los estándares del proceso escribir al comité de certificación y poner en el asunto pregunta de certificación cuando usted logre eso completó el primer paso de acuerdo y aquí obviamente yo tuve que hacer la prueba primero para ver que si funcionara por eso ya no me sale pero aquí abajito apareció un botoncito que decía completado o resolver este el cuestionario o lo que fuera necesario para completar y obviamente aquí el único que va a ir checando el único que lo va a ir verificando va a ser usted mismo ok no va a haber alguien directamente que vaya a estar checando de que ay no este edgar está haciendo trampa y a todo le está poniendo palomita de que ya lo hizo pues digo la verdad es que no tiene ningún sentido hacer eso pero bueno puede suceder la idea de esto es si somos un poquito desordenados o necesitamos a veces como que una guía o ahí va paso por paso y haga esto ya que lo completó sígase con esto ok y cuando vaya completando todos estos pasos va dividiéndose por semanas entonces los primeros dos pasos son para completarse en una semana luego después de eso se desbloquean para la siguiente semana que es lo que se requiere hacer para el área uno que es lo que se requiere hacer para el área dos y cuando tú los vas desbloqueando te dice ahí si tú decides hacer esto lee primero de qué se trata y tienes dos semanas para hacerlo y cuál es la ventaja que tiene esto a diferencia que yo te lo mande en un word o un pdf y pues ahí imprímelo y pégalo en la pared que esta cosa cuando te inscribes te va a estar mandando avisos no te prometo que tampoco es de que te va a estar mandando cada dos horas ni cuestiones de esas pero si te va a estar dando un aviso oye este te quedaste en el paso cuatro y ya pasaron dos semanas ¿qué pasó? te vas a estar recordando la página te invitamos a que completes el paso oye pasaron ya tres semanas y se supone que hace una semana debiste de haber acabado ¿qué pasó con esto? entonces es una forma en la que de manera un poco indirecta está alguien aunque sea de manera virtual haciéndote un poquito de presión de ponte las pilas pon en orden esto acuerda que si quieres completar el proceso vas a necesitar hacer esto o si necesitas ayuda tienes que contactar a esta persona y la intención es de que obviamente puede que a lo mejor algunos de ustedes ya tienen muy avanzado todo esto y ojalá que así sea oye pues yo quiero entrar al reto pero no tanto para aventármelo en 20 semanas o sea la primera semana es a fuerzas como de espérate y después de ahí tú puedes ir avanzando a tu ritmo si lo acabas antes de 20 semanas felicidades hasta la misma página te va a decir felicidades lo acabó en un tiempo récord y en tu perfil de las OMSICS va a aparecer ahí un pequeño icono de una medalla reconociendo que terminaste el desafío terminaste el reto eso no es la certificación quiero aclarar esta situación no es de que acabando esto ya está certificado lo que vas a tener es básicamente si si fuiste bien honesto contigo y si es cierto que hiciste todos y cada uno de esos pasos completaste todos los procesos necesarios para presentar la evaluación de certificación o sea ya vas a tener las evidencias ya vas a tener el portafolio ya vas a tener de dónde estudiar ya vas a tener todo para poderlo presentar no es que te estemos pasando las preguntas pero ya tienes todo para preparar la certificación y entonces qué es lo que va a seguir si tú entraste al desafío como va a decir el correo cuando acabe el desafío felicidades ya acabó ahora inscríbase pague su certificación y presente su examen y ya la gran diferencia va a ser de que cuando llene el cuestionario pues ya directamente sube sus evidencias tal cual al portafolio electrónico que ya va a tener preparado y por favor ya me inscribí hoy mañana ya quiero la fecha para mi examen perfecto ok y va a ser una forma en la que queremos respaldarlos queremos apoyarlos y ofrecer una manera diferente a nada más pues ahí están los estándares y ojalá que lo completes ok entonces este de eso se va a tratar el desafío el reto de la SOMESIX y el proceso de certificación de SOMESIX ahora si usted decidió hacerlo por su cuenta sabe qué onda soy una persona muy ordenada yo la verdad me angustio más si alguien me está pidiendo que haga en ciertos tiempos yo lo hago a mi manera y como quiera es muy libre de hacerlo nadie está obligado a inscribirse al reto o el desafío de la SOMESIX ok lo que va a tener que hacer va a ser seguir las instrucciones que le vamos a mandar va a tener su link va a tener de que llene las evidencias de cierta manera súbalas al portafolio y cuando las tenga listas ahora sí ya literalmente avísenos para que ya acabó lo revisamos lo checamos y pague su examen ¿de acuerdo? y cuando ya sea esa situación el proceso va a ser de la siguiente manera ok ya nos manda que ya lo tiene y que le demos una revisada muy bien el proceso de revisión de un portafolio va a tomar aproximadamente dos semanas desde el momento en que nos digan ya está listo ¿de acuerdo? son 10 días hábiles en la cual no solamente un evaluador van a ser van a ser un grupo de al menos tres diferentes evaluadores y que no entren en ninguna situación de conflicto de interés con el candidato hagan una revisión de estas evidencias ¿de acuerdo? tranquilícense va a ser parte de lo que ya hemos platicado no estamos buscando a ver en qué cometió errores no somos una agencia que va a buscar la veracidad de los documentos y que me tenga que entregar con un notario público que si es cierto lo que me está diciendo no vamos a exigir un nivel así pero evidentemente si vamos a hacer una revisión estricta de las evidencias y si hay alguna que tal vez consideremos que no cubre o no es adecuada para lo que estamos pidiendo usted recibirá dos semanas después de que nos mandó ya acabe mi solicitud una retroalimentación de estas evidencias puede que a lo mejor hagamos alguna observación acerca de oye Edgar está muchas felicidades tienes un portafolio muy vasto es increíble la experiencia que nos estás demostrando pero en la evidencia número 5 no nos queda claro cómo eso representa que tú llevas a cabo investigación siguiendo métodos éticos en simulación por decir algo que fueron los estándares que seguimos ok necesitamos una evidencia como por ejemplo y ya pondremos ejemplos de qué es lo que podríamos estar esperando que pudieran tal vez reflejar de mejor manera este estándar o oye Edgar está increíble que tú estés certificado como nivel dios de la simulación este por la universidad X sin embargo estamos viendo que tú trabajas para la universidad X que tú eres el director de la universidad X y que tú eres el coordinador del centro de simulación de la universidad X y que todas tus constancias las firma el doctor Edgar Herrera entonces no estamos diciendo que tu universidad no o que tu firma no valga no estamos diciendo eso pero sugerimos que para darle realmente un valor a tu certificación procures conseguirnos un poco más de evidencias de otros lugares que no sea nada más tu centro de trabajo o que evidentemente no solamente tú te las hayas asignado ok entonces no está prohibido para nada creo que todos ustedes y lo han demostrado en todas las sesiones son personas perfectamente capaces de ofrecer capacitaciones son personas perfectamente capaces de poder dar una evidencia válida para cualquiera de sus compañeros si es que llevan a cabo alguna actividad pero lo que estamos buscando no es de que oye pues nada más queremos darle un diploma para que lo colgue en la pared el individuo que pues sabe escribir diplomas o que pues bajo sus propios estándares este nada más está teniendo estas evidencias necesitamos realmente buscar precisamente que alguien que tenga una certificación como educador sea alguien que tenga una visión muy amplia de lo que es simulación y no nada más un punto de vista único de la organización X o de la universidad Z o del país W sino que trate de demostrar que perdón como tal es una persona que cuenta con una experiencia y con conocimientos de varios puntos de vista que por eso lo pueden hacer un elemento extraordinariamente valioso en cualquier programa de simulación ¿de acuerdo? y bueno pasa usted ¿de acuerdo? ya usted acredita le pasamos una carta en la cual dice muchas felicidades usted y su portafolio pasaron la verificación lo revisamos y cumple con todos los requisitos que nosotros estamos planteando para este proceso último paso de la certificación el examen de consejo ¿qué va a ser ese examen de consejo antes de que nos preocupemos de oiga ¿y dónde compro dónde consigo un manual para pasar el examen del consejo? no tranquilos no es un examen de dígame por favor la tabla del 5 cosas de esas no 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 lo que vamos a pedir va a ser básicamente en este examen de consejo una entrevista con ustedes es básicamente eso el grupo de sinodales integrado por miembros de la sociedad mexicana de simulación quieren tener una entrevista con usted ¿y qué es lo que queremos ver reflejado en esa entrevista? lo que queremos ver reflejado en esa entrevista es lo que usted nos puso en su portafolio vamos a hacer algunas preguntas evidentemente no hay respuestas buenas o malas sino más bien queremos como sinodales corroborar que la persona que quiere certificarse como educador en simulación sabe cómo utilizar todos esos conocimientos o demuestra que ha adquirido realmente esa experiencia a lo largo de estos 2 5 10 20 años en simulación como educador en simulación y que ante un grupo de pares que se dedican exactamente a lo mismo que esa persona cumple con el perfil de un educador en simulación después de esa entrevista ya se le dará un veredicto acerca de cómo le fue en esta entrevista en este consejo y entonces ahora sí viene la parte más bonita simplemente corroboramos su dirección de correo no nada más la electrónica yo sé que todo es el electrónico y que todo el mundo puede recibir por correo electrónico los certificados y eso pero creo todavía en el encanto que tiene recibir un documento impreso si está en la Ciudad de México o cerca del área de la Ciudad de México seguramente procuraremos organizar algún tipo de ceremonia presencial para la entrega de estos reconocimientos sabemos que a lo mejor es bastante complejo poderse movilizar hasta la Ciudad de México para poder hacer la entrega de esto de manera presencial pero haremos todo lo posible para que de manera física a su dirección le pueda llegar su diplomita y este reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Simulación como educador en simulación y formar parte ya de lo que sería este grupo de educadores certificados en simulación de la SOMESICS de eso se trataría el proceso de certificación ahora ¿qué otras ventajas va a tener con esto? oiga por lo que usted decida tal vez el proceso de la Sociedad Mexicana de Simulación no le convence tal vez puede suceder ok me gusta pero no como para entrar al proceso de certificación participe en el reto de verdad aunque esperemos que no sea el caso pero esperamos que todos y cada uno de ustedes se anime a hacer el proceso de certificación pero le invitamos a que haga todos los pasos incluso que se entre al reto y todo eso no tanto para es que yo le gané a fulano sino más bien creo que algo muy valioso que todos tenemos que tener en simulación y como responsables de un programa de simulación es ser coherentes con lo que estamos pidiendo todos nuestros participantes creo que todos nosotros siempre como responsables o al frente de un grupo nos ponemos muy exigentes con todos nuestros participantes de porque porque no has estudiado porque no te preparaste quítate los nervios demuestra que si sabes para eso estás aquí entonces creo que primera forma de poder ser coherente con esa visión es presenta un proceso de certificación si no está convencido de acuerdo con el proceso lo que sea con la sociedad mexicana de simulación que es lo que queremos en las OMSICS que ese esfuerzo que haya hecho a partir del reto a partir de todo esto si no lo va a hacer con nosotros le sirva como una extraordinaria base para poder presentar en cualquier lado que usted quiera presentar la certificación no es de que ya con esto pasas automáticamente la certificación de la SSI o si hace la CSAMUNA o la organización fulana otro proceso ya con eso ya pasas pero casi les podríamos asegurar de que si usted hace todo esto tendría casi un 80 90% de todo lo que piden en todas las demás casi seguro de eso ya van a ser detalles muy particulares que pida a lo mejor la sociedad de Kenia de simulación o no sé donde usted quiera hacer su proceso de certificación ok y estamos convencidos de esta cuestión de tener que hacer una certificación por pares porque si alguno de ustedes ha estado recientemente en un proceso de búsqueda de empleo o usted está buscando ampliar sus horizontes tal vez laborales seguramente habrá encontrado américa latina todavía no falta todavía desarrollar esto definitivamente pero si usted busca en otros países oiga mi tirada si es ir de la frontera de norte de méxico para arriba o europa o asia o algún otro lugar va a encontrar que en todas te ponen de que si se requiere ser doctor enfermera con conocimientos en bla 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 docente con tantos años de experiencia la 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 y casi siempre te ponen indispensable certificado como educador en simulación entonces el objetivo es de que así como logramos por eso les platicaba la historia de las omesix así como logramos unos individuos que pues a duras penas nos conocían en nuestro pueblo que hacíamos simulación que sea reconocida la sociedad mexicana de simulación en prácticamente todos los continentes del planeta tierra y por mucha gente de un nivel y con organizaciones de este nivel tan impresionante consideramos nosotros que si hacemos este proceso y contamos con todo el respaldo de extraordinarios profesionales de la simulación como son todos ustedes el nivel de la certificación de las omesix va a ser una cuestión digna de cualquier profesional de la simulación y va a ser una cuestión de que el valor no se lo está dando la universidad de x la universidad y o la o la empresa W se lo está dando un grupo de profesionales que está demostrando día a día su compromiso con sus con sus estudiantes y con la comunidad de simulación tanto local como internacional por eso contamos con todos ustedes para poder llevar a cabo este proceso bueno he hablado mucho es un gran defecto que yo tengo que no sé cómo callarme este aparte de que no cobro pero bueno esa parte ya la cambiamos ya 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 me he recibido varios regaños de nuestro querido contador pero bueno ya para este proceso si vamos a tener que cobrar prometo ahí va es así es el costo de esto si ya lo sé suena muy padre y cuánto va a costar esta cuánto va a costar esta maravilla de la naturaleza estamos considerando que el costo aproximado de hacer este proceso sea aproximadamente 1500 pesos mexicanos 1500 pesos mexicanos es no más de 70 dólares es aproximadamente lo que estaríamos esperando que costara el proceso y por qué tan barato realmente porque realmente ese dinero para lo que va a servir es si hay que darle una compensación al que se esté aventando revisar esto es la primera pero aparte de una compensación meramente simbólica este por hacer este proceso va a implicar también evidentemente algunos otros procesos como evidentemente es el pagar un servidor para poder tener todo el respaldo de toda esta información el manejo de la información y toda esta cuestión ahora me encantaría poder decir que por ese costo ya te llega hasta tu domicilio así vivas en este cómo se llama dónde es el punto más lejano de Argentina quien vive en Argentina digo pongo Argentina porque son los que están hasta el sur hasta Ushuaia hasta el faro de Ushuaia ahí en junto al foco del faro de Ushuaia ahí déjemelo híjole pues creo que por 70 dólares no va a llegar entonces este si es el caso de una mensajería este un poquito fuera del territorio este nacional si vamos a requerir este oye este Rosana si quieres recibir el tuyo este qué pena pero si vamos a necesitar que pagues tú el envío ok y no por otra cuestión sino porque pues estamos tratando precisamente de mantener los costos lo más fácil posible y sobre todo de que pues sea una cuestión de esfuerzo en comunidad que estamos llevando a cabo todos como sociedad voy a dejar un tiempo ahorita para que haya dudas preguntas y después hablaremos de otra parte importante de este proceso que va a ser la generación de mentores para este proceso de certificación adelante por favor dudas preguntas álceme su manita este de preferencia virtual para que si los alcanzamos a ver más claro pero se vale también real si tienen alguna duda pregunto o comentario iphone 4 iphone 4 muy buenas noches iphone 4 y buenas noches doctor marino capurso pero a ver iphone 4 que malsó la manita hola que tal buenas noches doctor emilio solís le saluda de ecuador escuchándolos muy gustosos este queriendo formar parte de esta certificación la verdad es que todo el proceso con la explicación que nos ha dado está muy sencilla los costos están accesibles y solamente estamos esperando comenzar quería agradecerles por la apertura que nos dan a todos y queremos ya dichoso formar parte de tan prestigiosa asociación certificación internacional gracias muchísimas gracias doctor y es un honor recibir este amigos y participantes desde lugares este fuera de nuestro país muchísimas gracias y quiero que le demos un aplauso al primer valiente que si se animó a inscribirse al reto y de acuerdo para que vean si estamos al pendiente aquí en la página por un ladito me llegan las alertas y un aplauso por favor para el primer valiente que se animó que fue Mario Alberto Juárez Millán seguro lo hizo por error un gusto saludar salió peor salió peor oh Dios mío buenas tardes a todos un gusto saludar hola muchas gracias doctor Juárez vamos a dar la palabra a la doctora Coca gracias buenas noches este tengo nada más algunas como inquietudes supongamos que uno no cumple en tiempos el el completar todos sus sus tareas llamémosle así existe un tiempo en donde uno tenga que volver a reiniciar el proceso es decir tengo que esperarme otros cinco o seis meses para reiniciar o supongamos que no lo logro pero vuelvo a insistir en los siguientes dos tres semanas y me reinscribo eso eso va a ser posible estoy pensando en el mal tiempo de que no lo logremos no hay ningún problema doctora este Coca para eso precisamente es la idea principalmente de aplicar primero para el reto la idea del reto es de que básicamente quién es el único que le va a estar diciendo ya se te acabó el tiempo o no lo has entregado tu correo electrónico y el aviso que te va a aparecer cada que entres a la página de no se haga menso no acaba donando es cierto este te va a decir que este que todavía tienes un pendiente ahí de acuerdo entonces este esa es la idea del reto y del desafío cuando usted completa no hay ningún problema con el desafío este doctora porque realmente ahora sí que ni le cuenta como intentos ni uy no le baja la calificación no o sea es eso y nuevamente nadie está obligado a seguirlo es una opción y es una forma en la que queremos motivarlos para que cuando menos haya una persona externa a ustedes que si les esté recordando no la aflojes no la aflojes ya lo estás haciendo ya empezaste termina sería la recomendación ahora si usted o cualquiera de ustedes se anima y yo lo sé lo comprendo y creo que todos como profesionales de la salud lo comprendemos ahorita parece como que voy a tener un periodo muy amplio para poder hacer el proceso y mañana me nombran secretario de salud de México ok este pues híjole creo que no voy a tener suficiente tiempo para acabar el proceso porque tengo una nueva responsabilidad hablando se entiende la gente lo que vamos a pedir va a ser mire no se preocupe va a tener este periodo para poder acabar las evidencias no las puede terminar avísenos si necesita un poco más de tiempo o avísenos si quiere que lo demos de baja y mejor nos esperamos hasta que vuelva a tener tiempo para poder hacer el proceso y no pasa nada de acuerdo es lo que estamos previendo que vaya a suceder y pues como todo sobre la marcha iremos viendo que otras situaciones peculiares pueden suceder pero cuando menos parece que esas son las que podrían suceder doctor Capurso y después Mario Arturo muchas gracias nada más para felicitarte nuevamente por esta oportunidad que ofreces a todos y el esfuerzo que ello significa y aunque yo no ahorita no he puesto el reto pero si voy a levantar la mano y la mano levantada es más que todo porque es un compromiso contigo no solamente con su message les he echado ahora sí a la espalda todo esto así que muchas felicidades y gracias por esta oportunidad felicito a todos los que están aquí porque sé que son gente prueba y como bien dices tú en ese caso va a ser realmente una camada extraordinaria felicidades nuevamente adelante creo que desde ese punto de vista levanto la mano estoy contigo doctor Capurso muchísimas gracias para los que no tienen el gusto de conocer al doctor Marino Capurso el doctor Capurso es un extraordinario cirujano profesor y es muy humilde pero él nada más es el director del programa de simulación del hospital general de México en la ciudad de México para los que no conozcan el hospital general de México es uno de los hospitales con mayor antigüedad y mayor prestigio que existen en el país y pues su programa realmente también ha hecho cosas extraordinarias y esperamos que en una futura sesión vamos a procurar de que haya la sección de presentanos tu centro de simulación y el del doctor Capurso les aseguro que es toda una experiencia poderlo conocer doctor Mario Arturo Luna ¿Qué tal? Buenas noches doctor y buenas noches a todos desde Matamoros Tamaulipas este la verdad está muy interesante todo esto y es una maravilla que se haya logrado que se haya hecho una realidad este nada más tengo una duda porque yo la verdad no he estado como responsable de un programa de simulación en sí en mi facultad de medicina estuve estudiando ahí en ella y recientemente acabo de regresar como médico general pero estuve encargado de algunas sesiones como auxiliar este más que nada más que nada para las prácticas de intubación en ruta creal el manejo de la vía aérea avanzada este mi pregunta me enfocaba si pudiera yo ser candidato para participar en esta certificación Mario pues bueno bienvenido antes que nada este como comentaba hace un momento Mario no es de que sea una situación de tiempo sabemos que puede haber gente que a lo mejor ha estado 20 años en un programa de simulación y no ha hecho nada ok y hay gente que en menos de un año ha hecho cosas increíbles ok de que se trata esta cuestión Mario como podrás revisar este en los estándares se está pidiendo algunas evidencias por ejemplo acerca de muestra evidencias de que ha llevado a cabo procesos de evaluación muestra evidencias de que ha podido generar escenarios en base a problemáticas específicas situaciones que no es de que no lo puedan hacer sino que a veces para hacerlo y hacerlo bien si tuvo que haber pasado bastante tiempo o que tuvo que haber pasado un tiempo para que a uno le tengan la confianza dentro del programa para oye Edgar puedes hacer esto por favor o este oye Mario te puedo encargar esto para que por favor lo desarrolles o que tú hayas presentado en un congreso cuestiones de ese tipo entonces a veces este tiempo en los dos años no es nada más por vejez sino más bien es por el tiempo de estar trabajando para ir desarrollando todas estas evidencias yo te invito Mario a que revisemos los estándares de certificación y que pues tú lo vayas viendo oye pues tal vez no cumplo con el tiempo pero cumplo con todo o sea tengo todas las evidencias y te compruebo que cumplo con todo nuevamente hablando se entiende las personas escríbenos directamente y revisamos tu caso específicamente oye fíjate que el caso del doctor este Luna pues realmente su portafolio y todas sus evidencias están súper bien pero no cumple con el criterio de dos años de experiencia como ven sí o no ya lo discutiremos nosotros y ya veremos si tomamos una decisión y este si es favorable pues adelante y si no pues esperarnos un poquito nada más para adquirir más experiencia sobre todo por la parte de la entrevista doctor Luna la parte de la entrevista que creo que todos los que ya llevan un tiempo en esta cuestión de simulación sabrán de que no se trata de como les decía de un examen de conocimientos o sea no es así como de dime que es de briefing o dime si ya sabes la clásica o este dime que es un pre briefing o dime que es simulación de alta fidelidad o sea sino más bien va a ser de que oye a ver si te presentaran esta situación con un grupo de estas características con estas cuestiones y haciendo esta situación y que el objetivo fuera esto tú como educador en simulación que preparan que preguntarías o que pedirías o cuál sería tu estrategia y obviamente eso no se aprende en un libro eso sí es el tipo de cosas que si tuviste que haberlo aprendido en un libro en un curso pero que los golpes de la vida son los que más bien te terminan de dar ese conocimiento que nos hace falta para poder realmente ser educadores en simulación ¿qué te parece doctor Luna? Entiendo muchas gracias doctor voy a revisar los estándares primeramente bien Adelante Dani Salazar Buenas noches justamente mi pregunta va ligado a lo que hablaron en este momento sobre las evidencias por ejemplo en lo que es evidencias eso tengo entendido que no es que necesito una carta del director que certifique que yo estaba dando clases de simulación más bien por ejemplo tengo un escenario con mi lista de cotejos con mi rúbrica eso es la evidencia entonces por lo que yo entendí hay diferentes tipos de evidencia doctor Salazar aquí en este caso por ejemplo lo que vamos a notar es de que algunas evidencias pueden aplicar para ciertos estándares como por ejemplo voy a poner un ejemplo así tiene que demostrar que ha hecho un escenario de simulación que pueda ser objetivo y medible pues lo que vamos a esperar es de que nos entregue oye cuál es el manual de esa práctica que el manual va a incluir por qué se justifica cuál es el material que tienen tus estudiantes para esa práctica qué es lo que le entregas a los instructores qué es lo que le entregas a los chicos bueno chicos perdón es que yo estoy en pregrado a los participantes este de qué manera lo estás llevando a cabo de qué manera lo mides y qué decisiones has tomado al final de ese proceso por decir algo ok puede funcionar muy bien ahí pero si por ejemplo lo que yo estamos por ejemplo un estándar que estuviéramos pidiendo demuestre que ha preparado a alguien más en principios éticos aplicados en simulación pues a menos que sea tal cual el objetivo de la práctica o que venga muy claro en esa misma rúbrica tal vez esa no sería la mejor evidencia y si necesitarías tal vez si la carta de tu director en el cual ahí dice de que el doctor ofreció un curso de estándares éticos en tal día con tantas personas y no sé qué cosa ok perfecto con eso cubre entendido entendido qué te parece ok muy bien este Raquel por favor está apagado su micrófono perdone buenas noches para todos un placer compartir con todos ustedes este y desde hace algunos meses estoy participando pero no en todos los los encuentros este y agradezco realmente la calidad de los mismos y la forma en que se realiza este me pregunto si parte de los estándares son tener trabajos publicados claro todavía no accedí al material verdad o presentaciones en congresos porque esto adolezco digamos si tenemos una práctica continua y una experiencia continua en esto y me imagino que algunos elementos tengo para presentar pero estos dos por ejemplo no los tengo no se preocupe Raquel muchísimas gracias ¿desde dónde nos está acompañando? Uruguay desde Uruguay muy bien muchísimas gracias este mire Raquel no es como tal así que si no tiene tres artículos publicados en una revista indexada con alcance de no 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 se trata de eso tampoco se trata de que si no ha presentado un trabajo en la IMSH o en la o sea no 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 se trata de eso pero nuevamente por eso la cuestión de los dichosos dos años de experiencia generalmente si llevamos dos años o un poco más de experiencia en esta cuestión de simulación hemos participado en algún congreso o seguramente nos han invitado ya lo sé la situación económica distancias y eso a veces no nos ayuda mucho pero creo que también una gran ventaja que hemos tenido ahorita es de que ya muchas participaciones pueden ser a distancia en línea y que no son tan costosas y que participas en el congreso de Lyon Francia y el de no sé en línea y puedes hacerlo entonces ¿qué es lo que queremos nosotros? no es como para si no lo tienes no te voy a dar permiso no no se trata de eso se va a tratar precisamente dentro de los retos de las OMSICS va a venir esa cuestión oye me hace falta bien un un estándar ¿no? acerca de a no depende de la persona que le acepten un trabajo pero este oye cuando menos hay evidencia de que a lo mejor lo ha intentado meter sus trabajos yo sé que muchas veces no es por cuestiones académicas a veces situaciones fuera de la academia que por eso no aceptan un trabajo pero bueno cuando menos hay una evidencia de que oye ya intentó presentar en tres congresos y no sé porque por la razón que sea que fuera lo académico no se lo están aceptando bueno puede contar eso oye fíjate que si ha presentado pero nada más en un congreso local pues local internacional mundial o intergaláctico es una presentación entonces este pues podemos ver este que es lo que podemos hacer la idea es de que nuevamente un educador la diferencia que tiene con un instructor sin demeritar para nada el trabajo de un instructor es de que el educador va más allá o sea va más allá de este pues bueno vengo ocho horas y le prendo a la luz y veo que nada más no destruyen el centro de simulación y después me voy sino oye creo que lo que yo estoy haciendo es digno de ser presentado en otro lado es digno de que alguien más conozca lo que estoy haciendo no estamos pidiendo que tenga un alcance mundial o algo pero que demuestre la iniciativa que ha tenido como educador eso puede eso puede incluir por ejemplo la gestión de cursos la la elaboración de cursos nacionales exactamente no porque eso sí estoy trabajando realmente ya hemos hecho nuestro primer curso gracias no de nada y nuevamente todos somos muy diferentes y estoy seguro que a lo mejor ahorita por ejemplo lo que me estás comentando tú tienes esta cuestión de presentar cursos y tienes ese contacto facilidad y por tu trabajo se presta para poder hacer esto y habrá gente que por su trabajo no se presta tanto para poder ofrecer cursos pero porque trabaja en una universidad a cada rato lo mandan a hacer presentaciones en congresos y todo eso bueno pues somos tan diferentes y no por eso es de que uno valga más que el otro simplemente nuestros programas y cosas son tan diferentes que por eso tenemos que buscar que si se que nada más demuestre la persona tengo la iniciativa de mostrar qué es lo que estamos haciendo aquí qué es lo que yo estoy haciendo eso es lo que estamos buscando Rosana no sé si no estaba antes iPhone 4 estaba hace ratito pero no sé si no bajó la mano o perdón se me olvidó su nombre Emilio Emilio baja la mano por favor no 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 si no a lo mejor tiene algo más que decir bueno si Emilio no tiene nada más que decir adelante Rosana bueno por un lado me encanta todo esto yo ya algo hice me imprimí los estándares el otro día y lo que hice fue ir recolectando así como en una carretilla y tiré todo en un Word más o menos como para ir ya acomodando algunas cosas pero me interesaba esto que está diciendo Raquel es algo que veníamos comentando también con Jime en las semanas anteriores me parece que justamente y recién lo estábamos comentando incluso con Betty por el chat por el el WhatsApp la idea es colaborarnos entre nosotros bueno che a mí me faltaría yo estoy más débil acá yo estoy más fuerte bueno es un camino hacia adelante y la idea es decir bueno a ver por ejemplo ahora está la oportunidad de presentar trabajo en el congreso que arma Betty bueno no es necesario que yo vaya con un trabajo Raquel vaya con otro Jime vaya con otro capaz que podemos bueno yo ya estoy trabajando con con una gente pero digamos hay una oportunidad bueno quienes vamos ayudémonos entre nosotros a preparar trabajos digamos para unirnos y para para que nos sea como más llevadero me parece que esa es la idea de esta comunidad y que es lo que yo destaco desde el principio de esto de una una comunidad democrática participativa inclusiva y que bueno es lo que lo que me encanta no así que bueno nada eso le quería decir en función de lo que estaba diciendo Raquel gracias sí me parece una extraordinaria idea Rosana entonces te nombramos oficialmente no es cierto no 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 por eso nadie habla no es cierto este no pero fuera de fuera del chiste la verdad es que me parece una extraordinaria propuesta la que estás haciendo Rosana y va precisamente junto con el siguiente anuncio de esta sesión que va junto con lo del desafío y toda esta cuestión van a encontrar los que se inscriban al desafío que uno de los últimos pasos de la primera semana consiste en buscar un mentor ok no tiene y ahí viene aclarado no tiene que ser a fuerzas de las OMSICS ok encantados de la vida de ser parte de sus mentores y con mucho gusto pero no tiene que ser a fuerzas de las OMSICS no tiene que ser a fuerzas mexicano no tiene que ser a fuerzas este una persona en particular lo que estamos buscando con esto es de que es muy probable y estoy seguro que en Ecuador en Uruguay en Argentina en Perú en México en Tinguintín de los Palotes o donde nos estén acompañando seguramente hay alguien que tiene también mucha experiencia o como dice Rosana bueno mira tú y yo estamos casi al mismo nivel pero yo tengo más experiencia en el estándar 1 y tú en el estándar 4 entonces no seas malito no seas malita ayúdame con el estándar 1 yo te ayudo con el estándar 4 digo no a pasarte la tarea sino más bien a este como se llama a cómo puedo realmente aprender y hacer esta cuestión de acuerdo eso es hacer un mentor de acuerdo no hay todólogos igual que en la medicina en enfermería y en los paramédicos y en veterinario entonces no hay un todólogo no es así de que yo soy el amo y dueño supremo de todo el conocimiento y todas las habilidades nunca hay nadie así y menos en simulación ok entonces para qué va a servir esta cuestión conforme y eso es parte del proceso de lo que queremos terminar de desarrollar también con las OMSICS que todo el mundo creo que más o menos vamos ubicando quién es bueno para qué cosas en simulación todos somos buenos en general en simulación estoy seguro en eso todos somos buenos ok todo el mundo hacemos muy bonito nuestro trabajo pero seguramente ubicas que el doctor o la enfermera fulano es brillante para simulación de baja fidelidad y destrezas específicas la enfermera este y es brillante para esa cuestión de evaluación el doctor fulano es brillante para ecoes etcétera etcétera y que evidentemente no es de que lo hagamos el gurú y así sino que realmente sirva para que ustedes a través de la sociedad mexicana de simulación sea también esta ventana para darse a conocer y para que más gente ubique que son buenos en lo que hacen entonces oye pues por ejemplo ahorita por ejemplo si le preguntamos a alguien con experiencia en dar cursos de simulación ¿a quién le preguntarían? se nota que ponen ahí están peor que mis alumnos a Raquel a ti Edgar no yo no no como no pues ya has venido acá a casa digo allá al hospital y todas las cosas digo estás preguntando no 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 si yo creo que te refieres a los que estén en casa digo me refiero a la casa de punto de vista del hospital y que sabemos las cualidades de cada uno así es ahora esto entonces va a abrir otra nueva convocatoria si ya sea convocatoria 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 perfecto muy bien otra vez nadie es dueño absoluto del conocimiento de todo vamos a abrir también otra nueva convocatoria si usted se quiere promover la doctora bien perfectamente bien contestado por ahí pusieron en el chat yo lo sé no sé si anda por aquí bien ahí pero bueno creo que hay parte de su equipo de su equipo y por favor si alguien del equipo de la doctora viene y anda por ahí muchos saludos a todos este pero bueno vamos a abrir esta convocatoria de quien quiere ser mentor quien se propone para ser mentor ok nuevamente no es de que tenga que tener las grandes credenciales y haber presentado en París y en Londres no 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 si ustedes consideran y eso ya va a ser de cada uno de ustedes oiga yo quiero entrar en el padrón de mentores y yo quiero principalmente que me pongan como alguien que se pueden acercar para preguntarme de evaluación o fíjese que yo me quiero que me se acerquen conmigo porque yo sí creo que tengo experiencia en simulación en enfermería en medicina veterinaria en psicología en no sé lo que quieran de acuerdo simulación mental no lo sé los que ustedes sean expertos o lo que ustedes quieran entonces de esa forma cuando lleguen a ese paso de busca un mentor seguramente habrán llegado llenando ya lo sé parezco burócrata pero bueno llenando todo lo anterior se habrá dado cuenta de creo que me conviene buscar un mentor en esta área o sea la verdad es que yo soy muy bueno para esto no es que sea mejor no es que no necesite ayuda pero creo que no necesito mucha ayuda con esto necesito ayuda en esto de acá quien del grupo de los que se están proponiendo para ser mentores podría ser mi respaldo con esto y ya será responsabilidad del que se decida ser mentor darle seguimiento por favor si se animan y va a ser parte de la convocatoria si se anima es porque de verdad si le vaya a dar una ayuda una asesoría al que va a estar de mentor y ahora como les dije no la verdad es que no le tengo mucha confianza a los del grupo de las OMSICS o su grupo de mentores de las OMSICS por lo que sea ok no hay ningún problema pero búsquese a alguien ok encuentre a alguien ahí cerca de usted y que sea su mentor de acuerdo de eso se va a tratar el programa de mentores y poco a poquito ya de ese grupo de mentores ya iremos haciendo cosas mucho más interesantes entre el experto del experto ok ese ya será para después Alejandra Sotomayor Castilla muy buenas tardes muy buenas tardes a todos saludos desde Puebla doctor yo soy odontóloga no soy médico he tenido el gusto de participar con ustedes anteriormente no sé si me ubican sí claro que sí mi duda es que yo no no pude asistir a todas sus sesiones de forma virtual sí para probablemente entender todo este instrumento que vamos a tener que llenar podría yo tener alguna asesoría si pueda tener una duda sí en cuanto a evidencias y portafolio en la parte dental sí considero que se ha hecho mucha promoción hoy más que nunca sí al impacto de la simulación sobre la odontología entonces hemos sentado en muchas gente que está interesada sí en en esta parte de cubrir sus espacios con perfiles definidos no personal asignado de tipo administrativo sino nos dimos a la tarea durante la pandemia de dar cursos talleres en simulación y el regreso fue de forma segura sí el mejor espacio era el aula de simulación pero tengo inquietud si yo tuviese un tropiezo si con la interpretación del instrumento si por primero porque soy odontóloga mi área de competencia no es médica no estoy en la parte de está accesible para mí considero que si tengo perfil que si tengo evidencias que si tengo un portafolio es más la próxima semana en la ciudad de Monterrey se reúne América Latina para ver la parte de la simulación dental entonces creo que vamos por buen camino con todo lo que usted nos ha sembrado desde hace un par de años esa motivación esa pasión principalmente sí por la simulación para poder hacer aportes a cambios curriculares y hoy más que nunca tan importantes muchísimas gracias doctora y nuevamente por eso se llama sociedad mexicana de simulación en ciencias de la salud no es de ciencia de simulación médica pusimos ese nombre precisamente con esa intención en salud y por eso hago mucho hincapié de que psicología medicina veterinaria o sea también eso son ciencias de la salud también entran dentro de esto rehabilitación también entra dentro de todo esto entonces doctora Sotomayor realmente como podrá ir revisando y con mucho gusto estamos a sus órdenes para cualquier duda que tenga procuramos guardar y que bueno creo que ahora si no me regañó Betty porque ahora si puse a grabar desde el principio la sesión procuramos guardar todas las las sesiones de orientación y están en la página de YouTube de la página de las OMSICS si de todas formas no queda muy claro no necesito más un poquito más específica alguna orientación precisamente para eso va a estar el correo electrónico y algunos canales de comunicación que vamos a ir habilitando para este proceso y encantados de la vida de participar con ustedes desde el área de la salud dental porque consideramos de que si hay así como enfermería también el otro área que es tremendo el desarrollo que hay de simulación es en odontología en toda la parte de salud dental hay unas cosas increíbles en otras partes del mundo no estoy muy dentro de este mundo de la odontología pero lo poco que me ha tocado ver de algunos amigos que se dedican a esto hay unas cosas que son en verdad impresionantes que también saben hacer y que pueden desarrollarse en el área de la salud bucal y pues aprovechando ahí este el anuncio que nos hizo favor de de darnos hace un momento pues si nos hace favor ahí de hacernos un poquito de publicidad en su congreso la semana que entra se lo agradeceremos muchísimo y cuente con todo el respaldo y todo el apoyo de la sociedad mexicana de simulación también para todos los este interesados de odontología y salud bucal muy amable gracias doctor estoy leyendo ahorita aquí en el chat no se preocupe doctor Jorge Valencia muchísimas gracias por acompañarnos Jimena Zaytuno nos acompaña desde Chile este estoy tratando de ver ahorita a ver nada más así ok doctor Capurso no se preocupe le agradezco muchísimo el habernos acompañado también ok muy bien pues ahorita por el momento este serían así los anuncios los avisos más importantes y pues de manera virtual pero haber hecho la inauguración de esta sección este va a aparecer también a partir de el día lunes ahorita la primera parte que nos estuvimos rompiendo un poquito la cabeza fue con lo del desafío el reto y este de todas formas a partir del lunes seguramente ya va a aparecer también en la sección de certificación el botoncito y la liga para yo no quiero el reto yo directamente me lo aviento por mi cuenta bueno está bien con mucho gusto también va a ver el camino directo y este y con mucho gusto todos cuentan con todo nuestro respaldo para hacerlo este para que lo pueda hacer también a su ritmo y si lo tiene ya preparado pues a la brevedad posible esté listo esto este no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra duda doctora Jai doctor este Juárez algún otro comentario nada todo bien todo bien muchas gracias doctor doctora Coca adelante perdón van a continuar van a continuar las sesiones semanales durante todo este tiempo este estábamos viendo ahorita de que aparte de que creo que ahorita la mayor parte sobre todo por ejemplo la doctora Jai estoy de acuerdo estoy casi seguro que va a decir que sí por favor la mayor parte de los que tienen trabajo sobre todo en el área de universidades justo en estas fechas es cuando todo el mundo se está volviendo loco porque estamos a punto de empezar si no es que ya están prácticamente empezando los semestres en casi todas las universidades cuando menos aquí en México estoy seguro que es casi muy similar en otras partes entonces este eso complica tanto las participaciones como evidentemente pues la preparación o el tiempo que le podemos dedicar para poder hacer las sesiones no es que se cancela no es de que ya no nos volvemos a ver no para nada este creo que varios de nosotros ya está hasta nuestra terapia el venir cada semana a llorar nuestras penas en grupo no no es cierto el venir a este como se llama compartir nuestras experiencias en grupo muy probablemente lo que vamos a empezar a hacer a partir de la siguiente semana este vamos a mandar obviamente un comunicado para ir informando esta cuestión va a ser que las vamos a espaciar un poco para que también obviamente sigan siendo atractivas después de un tiempo de que es cada semana llega un punto en el cual también se satura a los mismos participantes y se pierde un poquito de interés entonces probablemente las vamos a estar haciendo cada dos a tres semanas las sesiones de la de la SOMESICS y de las cosas que queremos ir aprovechando va a ser con este ejercicio que vamos a ir haciendo ir conociendo realmente las necesidades que tienen para completar esto eso es lo que queremos aprovechar estas semanas también para que nos den tiempo de planearlo y en base a lo que vamos viendo que van siendo las necesidades de toda la sociedad oye lo que decía en su momento no a lo mejor la mayoría está detectando de que su área más débil es evaluación diciendo algo ok pues creo que entonces vale la pena que a lo mejor el siguiente ciclo de sesiones hablemos de evaluación porque es lo que la mayor parte de la gente necesita oye fíjate que a lo mejor la mayor parte no ha presentado ante ningún foro o le falta la parte de demostrar que ha participado activamente en una sociedad o sea no nada más viniendo a las sesiones sino literalmente participando activamente en una sesión ok vamos a hacer un ciclo como lo hemos platicado en el cual pues todas las personas que requieren esto démosles el espacio y legalmente no es por este otra cosa pero legalmente está participando activamente está compartiendo y está presentando en un foro y si ya el hecho que sea fuera de México automáticamente es internacional entonces ya con eso ya puede tener y su evidencia de hizo una presentación internacional entonces puede ser así dependiendo de lo que vayamos viendo que vayan siendo las necesidades para esta cuestión que es lo más apremiante propiamente para la sociedad sin embargo si alguno de ustedes no está muy interesado en estos procesos y le interesa que presentemos o que busquemos ponentes de alguna otra cuestión de simulación que a lo mejor no tiene nada que ver con la certificación contáctenos por favor le prometo que haremos todo lo posible por conseguirle a alguien que nos venga a hablar de cosas muy interesantes muy raras muy diferentes al normal y pues siempre y cuando haya ese interés seguiremos por acá viéndonos entonces de entrada próxima sesión para dejarlo anotado en todos lados próxima sesión sería y dándole chance a todos los que tienen que empezar semestre la primera semana de agosto nos veríamos miércoles donde quedó julio agosto ya está la próxima semana es tres entonces sería el diez de agosto de acuerdo próxima semana no tendríamos dentro de quince días el diez de agosto nos volveríamos a ver aunque no nos veamos en los miércoles a las siete de la noche síganos escribiendo seguimos en contacto y si es necesario con mucho gusto organizamos cualquier sesión extraordinaria para poder este para poder ver me preguntan que cuál va a ser el tema yo creo que el tema doctor César Daniel Chávez Rodríguez va a ser de acuerdo a lo que vayamos viendo que va avanzando este proceso de certificación lo que vayamos identificando que la gente nos está pidiendo yo creo que sobre de esa nos vamos a apoyar un poquito para ir avanzando con esto y que pues sea atractivo para la mayor parte de la gente doctora Coca adelante es como no sé si como propuesta pregunta valdría la pena que estuviera abierto el grupo como tal para que ahí siguieran subiendo información compartiéramos experiencias como lo hacíamos que no lo hicimos muy bien pero valdría la pena en este periodo porque a lo mejor si podríamos apoyarnos como dice Rosana este que estás haciendo no entendí esto no comuniqué o alguna otra manera de comunicarnos entre nosotros existe esa posibilidad así es doctora Coca incluso si ya se inscribieron a lo del reto aparecerá precisamente de hay un grupo específicamente para los que están en el reto es una especie como de chat de Facebook así medio primitivo pero funciona y precisamente ahí pueden subir documentos fotos preguntas y demás también hay de esa manera vamos a procurar estar ahí pendiente de este de este foro y de todas formas todo el mundo con mucho gusto déjenme por si no lo tienen les comparto los correos de somesix arroba gmail punto com hoy ya no sé escribir somesix arroba gmail punto com el otro el de presidencia arroba somesix punto org y este y mi correo personal con mucho gusto ahí está la orden también de todos ustedes y no sé escribir presidencia mil disculpas mi dislexia no me deja este presidencia arroba somesix punto org porque estaba mal escrito ahí está ya este gracias y de todas formas este seguiremos ahí en contacto con con todos ustedes por favor este no se desconecten mucho y dentro de 15 días démosle también un poquito de chance de descansar a los que tienen muchísimo trabajo ahorita para inicio de semestre y de la pregunta que me llegó por ahí de que oiga ya acabé la primera parte no puedo avanzarle no esperes una semana ok el primero de agosto es cuando pues se abre la segunda parte de el reto o sea ya está inscrito no se angustie ya seguramente ya recibió hasta su insignia que eficiencia pero este espérenos tantito y para que literalmente no se me adelanten mucho todos los demás va bueno pues a todos ustedes les agradezco su tiempo me da siempre muchísimo gusto saludarlos y cuídense mucho y seguimos en contacto gracias hasta pronto cuídense mucho buenas noches gracias a todos buenas noches gracias saludos buenas noches gracias buenas noches gracias no 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 gracias 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 gracias